buenos días por aquí está súper oscuro afuera amaneció que va a llover hoy pero bueno miren me están preguntando acerca de esta repisa esta repisa yo la estuve encontrando de casualidad en la tienda de bros y y si chicas es bastante económica todavía están los precios a camber vamos a ver miren esta pequeña costó 17.99 y esta grande costó 22.99 se me hizo bastante económica se ve bonita es bien ancha aquí la maderita y por eso por eso la traje porque me gustó y estaba económica y sí así que esa es mi pequeña mi pequeño estación del cafecito lo dejé así siempre lo estoy cambiando siempre 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 lo estoy variando pero bueno les quiero mostrar mira ya que estamos por aquí todas estas ramitas que ustedes ven aquí todas estas las encontré en el dólar y nunca había visto este tipo así en el dólar y yo dije se me hizo bonito y me las traje y estas blanquitas son del año pasado que la pusieron en el dólar y esta jarrita ya hace mucho que la tengo de hecho era de otro color y yo la estuve pintando así este corazoncito me lo estuve encontrando en tj max este año estos hermosos pajaritos son de burlington burlington este era en color negro y lo estuve pintando porque no lo encontraba así eso eso está pintado ok continuamos por aquí este hermoso pequeño arreglo lo estuve haciendo esto era una vela que la estuve comprando en burlington y al acabarse pues estuve reciclando el envase ya que es bastante lindo esto es una velita es una velita me encanta no me acuerdo de dónde yo creo que también era de burlington ok continuamos este hermoso cuadrito que estuve haciendo yo misma yo misma los hago personalizados ese lo hice yo en resina esta belleza he visto muchas estaciones de café con unas botellitas muy hermosas pero bueno yo la tengo diferente así que esta botellita la estuve encontrando en hobby lobby y estaban en descuento tenían un por ciento de descuento no me acuerdo ahora pero metro me estuve trayendo estas dos y pues en la máquina mía críquel le estuve poniendo las letras este pajarito es un pajarito que venía en un plato en amazon está el enlace pero venían un platico y el platico venía roto y por lo tanto me quedé con el pajarito ya que se me hace bastante lindo lo siguiente es esta cafetera que ya la tengo ya hace un tiempo es de amazon si quieren el enlace pues déjame saber yo con gusto se los doy este batidor me lo estuvo enviando una compañía esta hermosa tacita que es como un coaster este lo estuve haciendo yo esto los hago yo en resina este esta coronita la tengo ya hace un tiempo y no recuerdo dónde es si es de marshall's o bullington no recuerdo bien esta lamparita es de amazon esta otra lamparita es de una colaboración que estuve haciendo que estuve subiendo el vídeo si no lo han visto pasen a verlos regálame el like pero ésta me gustó bastante porque tiene ese les decía que tiene un sensor ahí que se prende cuando uno se acerca este también tiene un sensor pero es más pequeño yo creo que ya se le acabó la batería oh my goodness bueno continuamos este set de canister los tengo de home goods estos son de home goods y me encanta muchísimo ya que es plateado esta bandejita ya hace tiempo que la tengo y creo que es de home goods esta hermosa taza me la estuvo regalando es un set que venía en una caja me la estuvo regalando mi amiga meilín está divina la taza ok seguimos por aquí esta cosita que es como una jarrita para la leche la estuve encontrando en ross me estuve encontrando la jarrita en la tienda de ross y estaba en descuento solo por tres dólares así que me la traje las florecitas ya hace tiempo que las tengo ya esto lo dije esto es de la tienda del dollar tree una vez me los encontré y pues me traje uno solo y nunca más pude ver más ninguno las jarritas son de home goods son son de home goods y esta esta mesita que puse aquí también es de la tienda de home goods así que ese es mi recorrido por todo esto aquí que tengo aquí y si chicas